Puedo pasar, disculpe por el solicito que me está pegando, pero no, ando buscando al Presidente Municipal del Estado. Puedo pasar con su comitiva, si bien es bonito, pues, bien. Buenos días, buenos días. ¿Usted es el Presidente Municipal? A sus órdenes. Yo soy el C. Terrocío de la Flor. Vengo con toda mi gente, la gente que te doy, son mis trabajadores. Solo quiero decirle, señor Presidente, vengo en plan de cruzar todos los siglos del Estado de Guerrero. Pero bueno, antes que nada, muy buenos días. Buenos días, tengan todos ustedes. Espero que se sientan contentos en este hermoso día. Bienvenido, señor Presidente, aquí le presento al Presidio. Nos vamos ahorita con su presencia por parte del Ayuntamiento. Tengo a la presidio civil, a los representantes. A lo mejor, si está de leer un poquito, pues, aquí tiene su nombre. Bueno, por eso es una manera respetuosa, se le dice. Ahí están los hombres para que no nos equivoquemos. Miren, como ve usted, toda esa gente que traigo son mis trabajadores también. Y antes que nada, quiero presentarle a la gente más cercana a mí, a mi corporal. Con gente que trabaja conmigo. Conocido en la plaza, maneja toda esta gente. Conocido. El señor Moncero también. El señor Moncero, manejamos la hacienda junto con la hacienda. Y el señor Mayorón. Todo lo que se cargue allá en la hacienda, lo que le vamos a llamar. El primer vaquero. El señor Moncero, manejamos la hacienda. Bueno, el motivo de mi visitar al Estado de Guerrero es porque hace como tres meses que se me salió un novillo. Y me dijeron que aquí en el Estado de Guerrero se encuentra. Entonces, tiene como dos meses y medio que mi hermano se vino, pero no le han dado razón. Entonces, ahora solo quiero el permiso para poder cruzar por todos los ejidos de este Estado. A ver, pero ese ya es lo que dice el permiso para no se salga nada. No sé si le desea el documento, pero lo que usted está teniendo. Porque lo que el ciudadano presidente está teniendo es un documento para pedirle a la ley de la opción de Alfonso, como dueño de los novillos que están buscando. No, 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 no es eso que lo otorgaba, pero eso no viene mal ingenio de esta ley. Nosotros necesitamos un documento para pedirle como comentario, como dueño de los novillos. Hace como 10 días pasé con mi amigo el gobernador y me dijo que con esa experiencia podía...